... Queridos amigos, bienvenidos, comenzamos una nueva edición de La Tertulia, programa con el que iniciamos una semana más la programación de este, su canal local en el que a partir de ahora todo el equipo de producción, programación, pues va a estar trabajando a lo largo de la semana para ofrecerle diferentes programas, eso sí, ya saben, siempre enfocados en Málaga como verdadera y única protagonista. En el nuestro en concreto, el de La Tertulia, aprovechamos para durante aproximadamente 90 minutos, siempre un poquito menos, pero más o menos 90 minutos, hacer un repaso a la actualidad, las noticias más interesantes, muchas de ellas de Málaga, pero también es cierto que uno no vive aislado del resto del mundo y también tratamos temas que tienen que ver con nuestra Andalucía, con España o con cualquier rinconcito del mundo, siempre que tenga interés. decirles que la bienvenida que les doy, como siempre, la hago en nombre de todos los compañeros y también aprovecho estos minutos iniciales para, antes de entrar en faena, recordarles los teléfonos y el correo electrónico del programa. Así que si hay por ahí algún despistadillo, que coja el boli y tome buena nota. 951-15-0010, o igual, pero terminado en 11, para quien quiera participar a través del teléfono, ya saben, la única opción los lunes en directo de 6 a 7 y media, pero es cierto que también el programa aparece después en diferentes horarios, diferentes días, para intentar coincidir con todos, con cuanta más gente mejor. Bueno, pues para esos amigos que nos vean en reposición y que lógicamente no pueden dar su opinión sobre cualquier tema de la actualidad, a través del teléfono lo pueden hacer a través del correo electrónico la tertulia arroba ptvtelecom.com Dicho eso, pues paso a saludar a los componentes del equipo titular de hoy. Hoy vamos a salir al campo y salimos con Rafael Contreras, extremo izquierdo en este caso. Bienvenido. Aquí no hay lista de... ¿Qué leo te veo, Rafa? Estoy acostumbrado a tenerte al lado. Oye, ¿dónde están las listas de cremallera que dice Rubalcaba aquí? Una mujer y tres hombres. De las listas de cremallera hablaremos. Hablaremos también. Hablaremos, incluso del gobierno, como decía el otro. Saludamos también a Juan Manuel Molina. Buenas tardes, Nuria. No sé qué, medio campo, medio... ¿qué? Yo estoy jugando de 10 hoy. Ah, de 10. Yo esto nunca lo he entendido. Yo soy diestro, pero hoy estoy jugando de 10. Yo nunca lo he entendido. Juega de esfarsos 9. Deme alguna pista más. Necesidades de la eliminación. ¿Y un 10 qué? ¿En Cristiano un 10 qué? Un 10 es interior izquierda. Interior izquierda. Ah, escucho. Y ahora con las técnicas nuevas hay interiores de cierre, interiores de ataque, medio de cierre, medio de ataque, en fin, cosas de esas. Que hoy la necesidad del equipo, la plantilla, que Juanito está lesionado y Pepi por necesidades técnicas. O sea que entonces estamos en la tripleta. Bueno, Pepi le correspondía descanso porque, como en todos los grandes equipos aquí, vamos rotando. Y a Juan le ha surgido una cosa del trabajo de última hora y, bueno, no puede estar hoy con nosotros. Le mando un saludo a los dos. Y antes, bueno, voy a saludar a Manolo Monte porque está feo. Pero ahora me tengo que acordar de otra cosita. Manolo Monte está feo. No, que está feo que me va a poner a hablar de otra cosa sin haber saludado a Manolo y eso está feo. Don Manuel, bienvenido. Buenas tardes. Yo juego de uomo líbero, que es lo mismo que decir que un garrillo lata. Estoy apañado porque sirve uno para todo. Para lo que haga falta. Tú está para lo que diga el míster. Para lo que se mete. Muy bien. Bueno, pues antes de irnos con dos llamadas que tenemos ya ahí. Y no hemos hecho nada más. Se llama Puntanos la hora. No hemos hecho nada malo. No hemos dicho nada. Bueno, cremallera. Yo he dicho lo de la cremallera. A ver si va la cosa. Te vas a enterar. Bueno, que tampoco tenéis por qué decir nada. Claro. Que la gente también puede opinar de tema de actualidad. No la tienen guardada de antes. No pueden proponer algún tema de la actualidad. Puede ser que algo que comentamos en programas anteriores y se quedaron con ganas de comentarlo. Pero, en fin, por poder pueden ser muchas cosas. Pero yo antes... Perdón, soy un letero diciendo que no os responsabilizáis de lo que yo diga. Yo nunca. De lo que digas tú. Nunca. Entonces, si yo voy a la cárcel, ni me vais a llevar tabaco ni nada. Yo como mucho te llevo un bocata. Vale. Pero de mortadela de esta mina, de la barata. Con su buen pedazo de aceitunas. Incluso pasaría la gorrilla para sacar a lo mejor una cervecita. Estupendo. Eso sí, Victoria, ¿no? Para que sea haciendo patria. Faltaría, please. Bueno, yo decía que antes de irnos con las llamadas de teléfono, que luego esta gente me lía y se me olvidará, le voy a mandar un besito fuerte a Diego Oceano, que hoy es su cumpleaños. Así que, Diego, que ya sabes que te quiero. Salud. Le mandamos en nombre de todos los de la tertulia un beso fuerte. Yo, Diego, maestro, que también te felicito. Un abrazo muy fuerte, que sabes que te quiero mucho. Y desde que hace dos años te escuché lo de Merendero aquí con Diego Banderas. Desde entonces digo yo también Merendero. Ay, ay, porque no se debe de decir el barbarismo que la gente normalmente dice. Estoy contigo, Diego. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues no me dejes aquí solo, sin felicitarlo. Pues nada, lo mismo. A mí siempre me chivateaba los cumpleaños el Facebook, pero esta vez me ha fallado. No me ha dicho que hoy te tenía que felicitar. Me he enterado un poquito tarde, pero bueno. Bueno, mi felicitación y un abrazo tan grande como un océano para ti, Diego. Bueno, pues un saludo para Diego. Eso sí, nos debe una, vamos. Cuando quiera. Y ahora sí, vamos a irnos a atender esas dos llamadas de teléfono. Lo que sí le voy a pedir a los amigos, brevedad, que esta gente cobra muy caro. Además, cobran por minuto. Y entonces, esto tenemos que organizarnos de alguna manera, porque si no, es que yo no llego al final de mes. Con estas cosas. Así que le voy a... ¡Oh! ¡Ay, lo que maldito! ¡Oh! ¡Ay, que me remango! Te vas a salvar porque nada más que tengo folios. Y los folios no duelen. Y los folios no duelen, pero si yo llego a tener... El tamayazo. Mientas la risa. ¿La lámpara esta pesa mucho? ¿La podré yo manejar? Sí, la he manejado. Te quedo ahí y te doy así. Me has escapado. No quería, pero me has escapado. Bueno, bromas aparte. Venga, vamos a irnos con una llamada de teléfono. Hola. 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 ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Y a los acompañantes, claro. Buenas tardes. Paco Egea. Paco, bienvenido. Hace tiempo que no hablamos, pero vamos. Paco, ¿de qué nos querías hablar? Es sobre... Lo que se dijo la semana pasada sobre el IBI. ¿El IBI? Sí. El año 2011. Sí. Me pagó cuatro recibos a 44,60. Y en el 2012, 57,62. Y parece ser, por lo que me he enterado un poquito por ahí, es que van a subir 40%. Esto es una cosa. Ajá. Me ha gustado mucho la entrevista que le ha hecho, bueno, que he visto, porque eso se le ha dado más tiempo, a Rafael Azenjo. Ajá. Me parece maravilloso. Bueno, pero desde aquí también le mandamos un beso. Un malagueño. Un malagueño de puro césped. ¿Igual que yo? Sí. Pues mi abuela, vamos. Sí. Bueno, Paco, entonces, lo de la subida del IBI. Las cifras que nos da son un 14%, y yo el otro día estuve comprobando el mío y es un 20% justo. Sí, solamente eso, lo de el IBI, y ahora quería que me hicieran un favor. Sí, sí puede ser. El presentador de Objetivo Málaga, que no me acuerdo cómo se llama, es que yo quería hablar con él. Sí. Yo quería hablar con él porque yo voy a hacer una exposición de maquetas, y quería invitarlo. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Esto es como una mezcla. Esto es un programa, el Facebook... Servicio público. El hablar por hablar de la radio, esto es una mezcla de todo. Paco, hacemos una cosa. Yo ahora te digo hasta la próxima, pero tú no cuelgues. Y vas a escuchar la voz profunda e interesante de nuestro compañero de sonido, que te va a tomar tu teléfono, y yo se lo paso a Antonio Márquez, que es el compañero que presenta Objetivo Málaga. Muy bien, me parece bien. ¿Vale? ¿Te parece? Bueno. Venga, pues un beso y buena semana. Vale. Hasta luego. Bueno, pues ahí dejamos a nuestro amigo Paco, que efectivamente nos confirmaba lo que ya comentamos aquí, las subidas que se han producido en el IBI y que, bueno, depende del caso. Hay a quien le ha subido un 12, hay quien le ha subido un 15, un 20, se está hablando de hasta un 40% dependiendo de la zona. Bueno, recordemos que, además de la normativa estatal que obligaba a la revisión y que en su momento, por aquello de que eran elecciones, no se llevó a cabo y ahora se ha llevado a cabo, a eso hay que sumar la subida que habitualmente tenemos de impuestos, porque eso sí, ¿eh? Yo no sé cómo lo hacen, pero los impuestos suben, los suerdos no, pero los impuestos sí. Esto me lo va a tener que explicar un economista, porque yo es que soy muy torpe. Sí, pero hay algo más. Hay una manera de subir impuestos de una forma soterrada y que nos las cuelan dobladas, y va en verso. Cuando hace un par de años empezaron a avisar de que iban a pasar la ITV de las casas, la Inspección Técnica de Vivienda, dijeron que las que cumplían 25 años tendrían que pasar la revisión durante los años 2012-2013. Efectivamente, a mi casa llegaron un montón, mi casa está en esas condiciones, un montón de arquitectos, de grupos de peritos, técnicos, al fin y al cabo, que se ofrecían para hacernos la ITV. Yo al final elegí uno, me pasó la ITV, me costó ciento y pico de euros, que es lo que vale, y cuando ya estaba todo preparado, dicen, bueno, han subrogado esta normativa y le van a dejar de plazo otros pocos de años. Y ya no habían hecho el gasto. Ahora pasa lo mismo, que ya me han avisado a mí, yo tengo una casa puesta en venta, la mía, y que si yo quiero vender mi casa, tengo que pasar un control del tema de acondicionamiento, digamos, de situación ecológica, de frío. Que cuando tú la vendes, está cumpliendo la normativa. Efectivamente. Ya me han llegado, en cuanto han visto el cartel puesto en mi casa, ya me han dicho, le hacemos esto. Y estoy convencido de que esto va a costar mucho trabajo poder en vigor, porque no solamente es para lo que se vende, sino para lo que se alquila. Entonces, resulta que va a crear una C. Primero, sacar la certificación va a costar dinero, pero segundo, la mayoría de las casas no lo van a cumplir. Entonces, la norma mínima, y van a tenerla que someter un arreglo para poderla alquilar a todo esto. Estoy convencido de que esto no lo pondrán en marcha tampoco. De todas formas, esto es algo que para nosotros es chocante. Pero en toda la cultura anglosajona esto es normal. Cualquiera que compra o vende, tiene que la inspección municipal ir y hacer un chequeo de que efectivamente tus cañerías están bien, tus instalaciones de luz están bien, que no tienes nada extraño. Esto es normal en la mayoría de países en el norte de Europa y en Estados Unidos es totalmente frecuente. Vamos, es una normativa. No hay a nadie que se le ocurra. Pero allí también es normal. Lo que pasa es que, bueno, que es verdad que es de esas cosas que aquí nunca se han hecho. De repente, al entrar en la Unión Europea te lo exigen y vaya por donde, que te lo van a exigir cuando está la cosa más complicada. Pero allí es normal que el que vaya a revisar la goma de la bombona de gas sea una persona acreditada y no sea un estafador. Y aquí también hay que asegurarse de que el que te vaya a revisar la vivienda sea de verdad una persona que vaya al nombre de la oficialidad. Porque esto se va a prestar también a, bueno, ya sabemos. No, no, bueno, se supone que tienen que ser técnicos de la administración, no particulares. Vamos a atender otra llamada de teléfono que tenemos ahí. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Pepi. ¿Qué pasa, Pepi? Aquí estoy viendo y esperando que lleguen los lunes. Y a ver si me resolvéis una duda que yo tengo, porque yo soy muy torpe, ¿sabes? Si es fácil. Vamos, yo creo que a ver si me dais alguna. Primero, felicidades a mi Diego, porque procono a mi familia. Muy bien. Y entra a mi familia. Yo quiero que a ver si me podéis dar una pincelada de este lío de las pensiones. El tema de las pensiones. De que si sube, que si van a cogelar, que si van a quitar, que si van a poner un impuesto, que si van... Mira, los telediarios de las altas cortes, diremos, ¿tú me entiendes por dónde voy? Sí. Me tienen hecho un lío. Claro. Y yo, la verdad, si me tocan la mitad de mi pensión, o me ponen un esto, o me ponen los otros, manteniendo a los hijos que estamos, pues, ¿a qué vamos a hacer? Menos más que Diego de vez en cuando me da un paquete de torta, o me da la farra que me ha dado ahora, que es buenísima. Muy bien. Así que eso es lo que yo quiero. Bueno, un beso para todos y aquí estoy escuchando. A ver si me da alguna pincelada de esto, oía. Venga, un beso fuerte, Pepi. Precisamente antes de empezar la tertulia, cuando ya estábamos todos aquí, ya saben ustedes que nos reunimos un ratito antes, una media hora antes, por aquello de preparar el programa y hablar un poco de lo que tenemos previsto comentar. Yo les he dicho a los contertulios, digo, voy a ver si localizo información concreta sobre el comité de expertos que ha hecho un estudio sobre el cambio de pensiones y no lo he conseguido. Lo que yo pueda aportar a fecha de hoy, que a lo mejor mañana hay más información y ustedes están viendo el programa en reposición y dicen vaya tela lo que está diciendo esta mujer. Pero a fecha de hoy lo que les digo es, la voz de alarma salta por parte del ministerio y el ministerio dice señores, ahora mismo tenemos a tanta gente cobrando pensiones y ayudas como a gente trabajando. Con lo cual, ahora mismo está la mitad del país aportando a través de la seguridad social para beneficio de la otra mitad. Como las previsiones es que todavía nos queda un tiempo hasta que se empiece a crear puestos de trabajo y se genere riqueza económica, por un lado, y por otro lado, la esperanza de vida cada vez va a más, lo lógico es pensar que de aquí a dos o cuatro años la balanza va a estar todavía más desnivelada, es decir, va a haber menos gente activa que gente beneficiándose de las pensiones, de algún tipo de ayuda. Esto va a crear un problema. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Convoca a un comité de expertos, principalmente economistas, pero bueno, hay un poco una representación de diferentes edades, diferentes profesiones, pero siempre hay gente que sabe de lo que están hablando, hay abogados, hay economistas, hay diferentes perfiles. Y han estado trabajando durante unos meses para ver qué se puede hacer para cambiar el sistema de pensiones. Lo que ha trascendido, porque ese informe ya lo ha presentado Rajoy, creo que ya se lo ha presentado a Rubalcaba en este caso, como líder del Partido Socialista, y también se lo ha presentado a los dos responsables de los dos principales sindicatos, UGT Comisiones. Se lo ha presentado para que lo vean y den su opinión. El objetivo del gobierno parece que es buscar el consenso, porque es un tema delicado, claro, si esto va a afectar de alguna manera a la gente. La situación ahora mismo, yo no he conseguido ese informe todavía, estoy en ello, para saber en concreto qué recomiendan, porque estas son recomendaciones que ellos hacen. Yo he querido entender que la revalorización de las pensiones no va en función del incremento del índice, sino de que haya o no haya. Una de las cosas que han establecido es que en los últimos años el tema de las pensiones, por ejemplo, se regula por el tema del IPC, o sea, suben dos puntos el IPC, pues suben dos puntos las pensiones. ¿Qué es lo que dice el Comité de Expertos? A partir de ahora, una opción puede ser, no se revaloriza en función del IPC, sino en función de lo que realmente hay en la caja, para nunca endeudarnos por encima de los recaudados. Esto, si se lleva a la práctica, efectivamente puede suponer que la gente pase a tener menos dinero en sus pensiones. Pero, Pepi, lo que te puedo decir es que de momento, digamos que es una primera fase, que ahora se supone que el Partido Socialista ha dicho que ni sí ni no, que va a esperar a la respuesta de los sindicatos. Los sindicatos preguntados hoy mismo, los dos máximos responsables de UGT y de comisiones, han dicho que en principio no creen necesario revisar hoy el tema de las pensiones, pero que no obstante, van a ver ese informe, lo van a estudiar y lo van a comentar con su gente, con sus expertos, para ver. Y que una vez que lo hayan hecho, se pondrán en contacto con el gobierno, pues no sé, a lo mejor cogen y dicen, oye, mira, pues aquí hay 100 medidas y no nos gusta ninguna. Oye, pues aquí hay 100 medidas y hay 50 que de ninguna manera, 20 que las podríamos trabajar bajo estos supuestos y 5 que nos parecen estupendas. Y me imagino que en esa segunda fase ya empezaremos a conocer más detalles. Pero que en esa caja haya lo que debe haber y sea para eso y que no se toque. Es decir, no sé si estará de acuerdo conmigo. El problema está en que ahora mismo el planteamiento que hay es cómo afrontar el tener que dar más de lo que ingresamos. Claro, como no hay puestos de trabajo, como no se está fomentando medidas para las pequeñas pymes, pues ¿qué es lo que pasa? Que cada vez somos menos aportando en la seguridad social. Por más que nos quiten o nos quitan más todavía de lo que nos están cogiendo como parte de lo que no cobra y que va destinado a la seguridad social, o los que estamos en activo ponemos más, o los que están en pasivo tienen que recibir menos. Bueno, esto es un poco la situación que hay ahora. Pero medidas concretas, Pepi, para el mes que viene o para dentro de tres meses, a fecha de hoy no hay. Que las habrá, tiene toda la pinta. A mí me da mucho miedo, a mí me da mucho miedo del problema de las pensiones, porque he escuchado este mediodía a la señora ministra de Trabajo y ha dicho que no se van a tocar las pensiones, en absoluto, que las pensiones que los pensionistas les tenemos tranquilos. Cuando se habla de los pensionistas en este país parece que somos un colectivo de subsidiados, de que vivimos a costa de los demás, y los pensionistas lo que están cobrando es lo que a través de toda su vida laboral han estado cotizando. Y yo voy a hablar en primera persona para no herir susceptibilidades. Yo me he tirado 43 años cotizando, cotizando muy alto. Y en los últimos 28 años de mi vida profesional he estado cotizando, he tenido la cotización más alta, la más alta. Quiero decir con esto que si a las pensiones que los tiros apuntan porque no se van a revalorizar en función del índice de precios de consumo, sino que se van a revalorizar en función de como esté, no la tesorería de la caja de la seguridad social, sino como esté la economía del país. Y luego en función de las expectativas de edad, de las expectativas de la edad de vida de los pensionistas. Esto quiere decir que si no se revaloriza en función del índice de precios de consumo, las pensiones, aunque se queden como están, sin lugar a dudas, que pierden poder adquisitivo. Y las pensiones, mucho me temo, mucho me temo. Y yo soy una parte afectada, las pensiones las van a tocar. Esto lo hizo el señor Rodríguez Zapatero en el año 2011. Y el Partido Popular se iba a comer al PSOE. Se iba a comer al PSOE porque decía que esto era un sacrilegio, que estaban masacrando al colectivo de los pensionistas. Y esto que va a hacer ahora el Partido Popular es lo mismo, lo mismo que el señor Rodríguez Zapatero hizo en el año 2011. El señor Rajoy está cansado de decir en televisión por activa y por pasiva que si algo no iba a tocar, iban a ser las pensiones. Y lo que ya me ha dado muchísimo miedo es que la señora ministra de Trabajo... No, no, no las va a tocar, que va, no las va a tocar. Ni pa' bien ni pa' mal. Ni pa' bien ni pa' mal. Y la señora, la ministra de Trabajo, que es Mariana, ferviente Mariana de la Virgen del Rocío, que me parece magnífico, por otro lado. Yo soy de chiquito, o sea que aquí cada uno arrima las cosas de su sardina. Entonces quiero decirte que me da muchísimo miedo cuando ha dicho que los pensionistas podemos estar tranquilos. Desde el punto y hora que esta señora dice que podemos estar tranquilos, yo empiezo ya a estar intranquilo. Bueno, si os parece, no sé si queréis añadir algo más. He oído rápidamente que tengo una llamada. Yo sí quisiera decir algo más. Lo digo más fuerte que estemos tiesos y nerviosos. Yo soy nervioso. Y estoy tranquilo que vamos a hacer. Pero dice que está puesto nervioso. Yo tengo un compañero que dice, en la cárcel con miedo no pues eso. Bueno, yo quiero decir una cosa. Yo digo para la compañera. Por Pepi, que es una mujer que nos aprecie. Yo aprecio en mí, para explicarle un poquito más. La Seguridad Social lleva muy pocos años funcionando. O sea, no vayamos a creer que esto ha sido de siempre. Antiguamente estaban las cajas de auxilio, que eran unos instrumentos gremiales, los cuales se iba cotizando y aportando para cuando se jubilara se devolvía lo que había dado. ¿Y a la perra gorda? Mi padre fue de los últimos que cotizaron como agente comercial en la caja de auxilio del Colegio de la Gente. Cuando se murió, le quedó a mi madre una paga de 150 pesetas que se extinguió a los 3 o 4 meses porque se acabó el dinero de la caja. Porque claro, las cajas de auxilio funcionaban con el dinero que aportaban los que se apuntaban. Como en aquellos momentos empezó la Seguridad Social, la gente se fue a la Seguridad Social y nadie se apuntaba a la caja de auxilio. La caja de auxilio se quedó vacía, pagó los dineros que tenía y cuando se acabó, se acabó. Este es el problema que le está pasando a la Seguridad Social nuestra, que es que la Seguridad Social hasta ahora se ha autofinanciado. Quiere decir que con lo que aportábamos, lo que estábamos trabajando, había suficiente para tener incluso una reserva que están por ahí. Las reservas, van tirando de ellas cada año, pero hay una reserva bastante sustanciosa. Que ha llegado un momento en que efectivamente somos menos o son menos los que trabajan que los que estamos jubilados, llega un momento en que no hay quien equilibre esto. Hay dos posibilidades. Una, seguir subiendo de acuerdo con el coste de la vida y entonces hay que meter una mano a los presupuestos generales del Estado, que es lo que no quieren tocar por el mundo. Hay que explicarlo todo. O dejar que la gente se jubile con 200 años cuando ya estén los asperones allí, me perdieron la papeleta de jubilación, aguantar más años y que haya más años de cotización y menos de obtención de beneficios. Y, o segundo, repartir lo que hay. ¿A qué tocamos? ¿A tanto? Pues a tanto tocamos. De momento, virgencita, déjame como estoy y que un día nos digan, no, le vamos a quitar un 10%, como ya están haciendo con las pagas extraordinarias, con esto y con lo otro. Hombre, yo creo que el problema no es tanto, a lo mejor, para los que ya están en esa situación, como para, por ejemplo, mi generación. Lo que verás ahora mismo en la caja hay dinero. Hay ese margen para echar manos. El problema es cuando llegue mi generación, cuando dentro de 20 años, 20 y tantos años, mi generación empiece a jubilarse, ya no habrá dinero de ese remanente con el que van funcionando. Eso es una curva ascendente que en el 2050 llega a cero. No queda un duro ni para nadie. En el 2050 hay que cerrar por defunción. Pero yo sí he estado cotizando. Y tú estás cotizando hasta el 2030, al 2050, que te corresponde. Entonces, quiere decir que una de dos, lo piensan esto mejor, os piden que coticéis más, o nos echan a la calle a los que ya no damos nada de rendimiento. Es que no se sabe. El caso es que o lo equilibran con los impuestos directos e indirectos del Estado. Que entonces cojan de otra parte, y en vez de dedicar a carreteras, dediquen a mantener a los mayores, que también hay otras posibilidades. Yo en esto me acuerdo del chiste del que fue al dentista, de vamos a llevarnos bien. Pues esto. Yo creo que vamos a llevarnos bien, que el tema es suficientemente importante. Y lo que vamos a hacer es atender otra llamada de teléfono. Hola. Este es el ministro. Hola, Nori y la compañía. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hoy el ministro nos está llamando la atención. ¿Con quién hablamos? Con Manolo. Manolo, bienvenido. Muchísimas gracias. Cuéntanos. Hombre, lo primero que me extraña es que tenga a Rafael a tu izquierda, a Rafael Contreras a tu izquierda. A la izquierda de... ¿Qué me extraña? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Tú has visto a la entrada del programa, que te vienes a tu izquierda, a Rafael Contreras. Bueno, pero está a la derecha de las pantallas. Claro, y simplemente me he traído... Yo no traigo mi argumentario, traigo mi lebritita azul. Un cuaderno azul. Un cuaderno azul. ¿Pero eso no homenajas nada o no? No, no. Es que es una cosa que siempre quería preguntar. Esto me viene muy bien. Cuéntanos, Manolo. Mi madre tiene 78 años. Ajá. Gana 589 euros. Bueno, gana. La pensión... Cobra en concepto de pensión. Sí, por mi edad que se murió mi padre. Lo que nos ha propuesto en el gobierno o lo atroica o lo que esta gente diga, es que dentro de 10 años no hay pensiones. Es que no hay. Es que no hay. Es que no hay. Porque... Y yo ahora, si tú me hubieras dicho, Nuria, y... No quería llamar porque yo siempre soy muy bruto cuando hablo y soltarme una perla. Hoy no voy a soltarla. Pero tú me vas a permitir un ejemplo. A mí ni me importa ni sé la edad que tú tienes. Entonces no me importa. Pero dentro de 20 años, tú tendrás de edad a tus hijos. Y todo lo que tú estés haciendo de ahora, desde el año 2013 al 2033, son 20 años más. Y tú te mandas a trabajar, ¿para qué? Bueno, sí, sí, Manolo. Esto es lo que acabo yo de plantear. Exactamente. Que Juan Manuel decía, tengo miedo porque yo soy un afectado. Y yo le digo, el problema no es hoy. El problema es, si no se busca una solución y parcheamos, mi generación sí que va a tener un problema. Porque se va a encontrar con cero patateros y toda una vida trabajando. Y ahí sí que tenemos un problema. Ahí no estamos hablando de que nos vayan a quitar 100 euros. Ahí estamos hablando de que nos vamos jubilados con una mano delante y otra detrás. Y nos da igual, exactamente, a mí me da igual que yo me jubile con una mano delante y a mí, mira, yo como dice aquel, partemos que me lo han reconvento, con perdón, dentro. Ya está, no he dicho nada para la mano. Bueno, ¿alguna otra cosa, Manolo? Sí. Venga. José Tomás. José Tomás. Viene a Málaga. Sí. Pero hay dos. La del 25 ya está hecha, con padilla y manzanares. Y la del 19, esa sí que va a ser buena. En Cuar, en Cuar Correda, voy a estar yo. Y no os explico cómo, ya te llamaré, pero si viene el 19 de agosto, estaré yo. Porque me han contratado. Ah. Se puede, aquí sin que nos oiga nadie, comentar cositas. Manolo, aquí se creían que te iba a la cuadrilla. No, no, no. Que te iba a la cuadrilla de José Tomás. No, 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 no. A mí me han llamado de Canal Sur, de Canal Sur Tele, de Canal Sur Radio, para, si viene el 19 de agosto. Bueno, Manolo, lo dejamos ahí. Venga. Vale, Manolo. Y bueno, a Manolo es que le gustan mucho los toros y especialmente es seguidor de José Tomás. Pero sí, sí, vamos, ya sabemos que viene José Tomás. Yo quería deciros sobre este tema, para terminarlo ya, en lo que a mí respecta, que cuidar con las soluciones. Porque como ya tenemos muchos años, ¿os acordáis que en la época primera de Felipe González nos recomendaron que no... Seguro de presión. Efectivamente, que la Seguridad Social se iba a ir al traste, que hiciéramos... Y esto es lo que sirvió, pues para que engordaran los bancos, las compañías de seguro y... Pero bueno, la diferencia es que ahora los bancos ya no pueden engordar más. Está ya a tope. Es que ya se salen, ya van a reventar. Ahora van a reventar. Pero es que a mí personalmente me costó un dinero, porque entonces yo, que ganaba algo, lo medito de aquello, cuando fui a recuperarlo, era recuperarlo, pero menos. Porque ellos lo reinvertían en otros bancos y perdíamos dinero. Y ahora la segunda parte es las preferentes, que de otra manera... No, mételo en preferentes. Segundo palo. Entonces, que mucho cuidado con las recomendaciones de esta gente, porque es que lo que van es a las suyas. Y al final nos quedamos como siempre, sin pluma y cacaregando. Acordaros que en la regulación que se propone de las pensiones, en función de la expectativa de vida, acordaros del ministro japonés ese que dijo que a ver si los viejos se iban muriendo más rápido, ¿no? No, eso ya se preocupa el incendio. ¿Quién dijo eso? Eso es un ministro japonés. Es un artículo mío y todo, de que los mayores que hacen esto va... A ver si los mayores van muriendo. Ay, los japoneses, que raritos. Son muy raritos, vato. ¿Habéis visto que han hecho una ópera con una muñeca virtual? Sí, sí. ¿No la habéis visto? ¿Tú no la has visto, José? Pero han montado, mira, la ópera en Japón, una orquesta por todos los altos. Pero la que canta es una muñeca de estas... Hinchable. Tipo Doraemon y estas cosas. Algunos... Y es un ordenador al que le meten un programa y hace como si fuera la voz de una mujer. Y por lo visto, pero lo más grande, aquí nos parece muy raro. Pero allí, cada vez que saca un trabajo nuevo, es el número uno de venta. Y hace tres días pusieron a la venta la entrada para ver la ópera esta y ya está todo vendido. Para ir a ver cómo en las películas, cómo en la película esta, hombre, que es muy buena. Hay gente para todo. De Alpa Chino, que se inventa una actriz que no existe. Me tengo que acordar, Nuria. Bueno, a algunos le llaman a eso el sexo frío. Que inventa una... ¿Frio? El sexo frío. Tú estás muy mal, tú estás peor que yo. Está mayor, está mayor, ¿eh? No, porque es que con la edad los hombres lo que tienen, la neurona se concentra en lo que se concentra y va perdiendo mucho. ¿Se levanta la sangre para el mismo lado? Se le va. Es idea fija, es la neurona de idea fija. Y todo es para el mismo lado. Es que conociendo a los japoneses... Dale un poquito de aire. Conociendo a los japoneses. Dale un poquito de aire a la criatura. Es que no conocéis a los japoneses. Toca la corneta y vamos a cambiar el tercio. No se lo tengan en cuenta que es que el calor... Ah, el taradín. Vamos a tener una llamada de teléfono. Yo estoy por irme, yo me levanto, me voy, pido asilo. A Fátima Bañón, atento a que nos llamas. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Paco, es Paco. ¿Es Paco? Sí, soy Paco. Hijo, yo es que te estaba oyendo a ti, no oía Paco. Yo digo, me tiene a cobardar, digo, vamos. Bueno. ¿Qué pasa, Paco? En el equipo me ponéis, yo he jugado mucho de Quitasino, Dereza. Y ahora de medio torbo también voy bien, ¿sabes? Sí. Guadalupe de interior izquierda, sí, medio derecha. Y yo de Quitasino, Dereza. Muy bien, ¿no? ¿Qué falso? Bueno, broma, aparte, vamos a los cerios. Es que yo estaba escuchando esto de las pensiones y es que yo creo que es que tienen una liada, uno dice una cosa, otro es otra, y todo, yo creo, basado en mentiras, en cosas que cada uno es interesado para que sea de una forma u otra. Entonces, como bien dice Juan Manuel, tenemos una ministra que es de empleo. Y que está muy contenta la mujer, y lo más eficaz que ha hecho ha sido decirle a la Virgen de Rocío que nos ayude, que eso ya lo hacemos los rocieros, ¿no? No hace falta ser ministro. Está claro. Pero, en fin, ella tiene que hacer alguna cosa más. Entonces, la juventud, pues hay tantos parados, y resulta que irse al extranjero, eso no es movilidad, no sé cuánto, eso no es emigrar. Y el señor González Pong dice que el que va a trabajar a Alemania, pues no está yendo a ser extranjero, porque somos europeos. Lo que ocurre es que estos que se van a Alemania cotizan en Alemania, que quiere decir que aquí no cotizan, y aquí lo que hace falta es gente que cotice, ¿no? Entonces, esto tiene otra variable, es que los que cotizan, si los sueldos son bajos, que es lo que se pretende, va a ser competitivo, pues resulta que, como es porcentual lo que se cotiza, pues los ingresos son inferiores. O sea, que con los mismos cotizantes, hoy, que hace cuatro años, cinco años, con los mismos cotizantes, hoy se ingresa menos que antes, porque los sueldos lo han bajado. Entonces, eso será, yo creo que es una solución para una cosa, pero para otra no, ¿no? Entonces, eso es como yo lo veo, ¿no? Hay muchos expertos, y cada uno, pues si escuchas a uno, pues dicen unas cosas, dicen otros, dicen otras. Ahora, esto, esta mañana yo he estado oyendo a un, es que no sé cómo se llama este hombre, que el que ha votado en contra, y lo que dice este hombre es que son dos problemas, uno es el inmediato, ¿eh?, y otro problema es el que se puede presentar en un futuro, ¿no?, de que no haya bastantes cotizantes, o bien, y entonces esto quieren hacer ahí un toto revoluto, y meterlo ya, y colárnosla, pero bien, esto tenemos que, los que lo ha afectado en este caso, como en mi caso, tendremos que de alguna forma poner grito en el suelo, y tirarnos a donde quiera que sea, que ya, aquí el que marque menos, ha cotizado 50 años, ¿sabes? No, pero, además, Paco, yo creo que esto nos afecta a todos, porque o eres pensionista, o estás en activo, y estás aportando un dinero, y entonces, bueno, tú lo aportas en el sentido de solidaridad, de que somos una sociedad, yo lo pongo hoy para quienes tienen que cobrar hoy la pensión, pero pensando en que el día de mañana habrá quien lo ponga para que yo cobre la pensión, pero a ver si ahora voy a ser yo la tonta de aquí, que lo voy a estar poniendo yo hoy, y mañana no me lo va a poner nadie, con lo cual, al final, el problema yo creo que nos afecta a todos, porque, o lo vas a sufrir el recorte inmediato, o tienes la duda de que va a pasar cuando te llegue la ocasión. Es que, a día de hoy, a día de hoy, la Seguridad Social tiene superávit, y hay unos dineros ahí, 70.000 millones. Sí, sí, hay fondos, por eso yo insistía, por eso yo insistía, Paco, en que el problema no es tanto los que hoy ya son pensionistas, porque hay ese superávit, el problema es cuando empecemos a pegarle pellizco ahí, y acabemos por comernos el pan, y lleguemos los demás, a ver qué hacemos. Es que no te oigo. Hola, hola. Sí, sí, es que no te oía. No, que estabas hablando, hija. Es que hemos hecho una pausa aquí muy profunda. Yo quería decirte, esto de que pretenden que nos hagamos, pues, estos fondos de pellizco, pensión privada, y todo esto, que Manolo ya ha dicho algo. Mi sobrino se ha hecho uno, yo voy a rescatarlo, y ahora la empresa no tiene dinero. Claro. No tiene dinero desde noviembre. Por ahí nos pasa todo. O sea, que esto es una empresa privada, ¿eh? Un pseudo banco, una de ahorro, una de seguro, y no tiene liquidez para darle dinero. Claro, este es otro problema. Que con lo que está cayendo, ¿quién se fía de quién? Ahora que pasa. Muy bien. Paco, pues ahí hay que estar, peleando. Eso es. Y no dejando pasar una. Bueno, mira, decía, no sé si era Forge o esto, que no se preocupen con los parados juveniles que hay, que el 57% de los jóvenes, que eso es el tiempo locura, que dentro de 30 años... La juventud se pasa. Seguirán siendo parados, pero ya no serán jóvenes, serán parados viejos. Que la juventud es una enfermedad que se pasa con el tiempo. Venga, Paco, un abrazo. Vale, un beso para cada uno de vosotros. Gracias. Buenas semanas. No, Nuria, si me lo permites, quiero comentar una cosa. Brevemente, que yo quiero hablar ahora de... A los pensionistas que han... las personas de Extremadura, de Castilla-La Mancha y Andalucía que han estado yendo de temporeros a la vendimia a Francia, a estas han estado 25 años, 20 o 25, mínimo de 20 años yendo a Francia a vendimiar. Entonces, a estas personas, la República Francesa les manda una pensión mensual de 94 euros. Entonces, este caso concreto es del pueblo de Yete, de la provincia de Albacete. Hay un señor que cobra la pensión agrícola que es de 475 euros. Y cobra 150 euros más por mantener a su esposa en casa, que está inválida. Bien, pues el Ministerio de Trabajo, que el titular es esta señora ferviente mariana de la Virgen del Rocío, le quita, le quita, le dice que renuncia a los 94 euros que le manda a Francia, si no, le quita los 150 euros que tiene por estar con su esposa, que es disminuida física. Y además le hace devolver, desde el mes de enero, los 94 euros que ha estado cobrando todos los meses. Este es el tema que hay de las pensiones. Pero es que tiene que ver con la pensión de Francia. Por la duplicidad, porque ella recibe 94 euros de haber estado vendimiendo durante 20 años en Francia, que no tiene que ver nada con la caja de pensiones española. Y entonces España le da... Bueno, pero eso es un poco como en su día toda la polémica con los médicos. Efectivamente. Que trabajaba en la Seguridad Social y llegó en un sector privado. No podías estar en los dos sitios, ¿no? O sea, que el tema de las pensiones no está nada claro y yo no quiero asustar a nadie. No, hombre, no se trata de ser alarmista, sino de estar pendiente de que de esta gente no nos tenemos que fiar, pero de ninguno. Mira, mientras que me tomaba el postre antes de venir para acá. He estado leyendo un artículo que se titulaba... Así viene, se ha tomado azúcar en vena. El artículo se titulaba la estafa piramidal de las pensiones. Es decir... Es que es lo mismo. Ojo con eso. Yo es que os estaba escuchando y me estaba acordando de... Yo me estaba acordando de una abeja. Pero es lo mismo. En el momento en que falla, pum, se te viene todo encima. Y es el problema. Yo no quiero decirlo, pero al final es la palabra. Es una estafa piramidal. Es una estafa piramidal. En el momento en que te falla, se te viene abajo todo el sistema. Es que estar pasando nada. Bueno, me gustaría que habláramos, me gustaría conocer vuestra opinión sobre el Málaga Club de Fútbol. Buen movimiento. Yo sé que tenemos el programa dentro de un rato de nuestra compañera Marta González, donde sin duda en zona de deporte se va a hablar. Pero también es cierto que el tema está trascendiendo de lo deportivo. Y bueno, tengo aquí, para que no sea hablar por hablar de lo que me acuerdo, tengo la carta íntegra que ha dado a conocer el vicepresidente del Málaga, que ahora después se la leo, y el comunicado, que esto me ha hecho mucha gracia, porque Altani ha conseguido de momento una cosa, que se pongan de acuerdo las tres administraciones y lancen un comunicado conjunto. Una cosa tremenda. Esto no se le puede quitar este mérito, no se le puede quitar este hombre. Es un comunicado conjunto de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga. Y de hecho hoy, bueno, pues era el tema en todos los corrillos que había a lo largo del día con el tema informativo. Los tengo aquí, los voy a leer y luego os voy a pedir vuestra opinión. Una idea, yo haría dos programas distintos. Uno sobre un programa deportivo y otro sobre fútbol. Qué gracia tiene. Ay, qué gracioso es. Yo creo que así nos engañaría al espectador. Bueno, vamos a atender una llamada de teléfono y luego os leo los dos comunicados, ¿vale? Ha estado muy agudo. El de SATA y el de las administraciones. Pero primero la llamada. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Bueno, con Pilar. Pilar, bienvenida, cuéntenos. Ay, yo siento muchísimo no entender de fútbol absolutamente nada. No, para darme falta. No te diría algo. Uno no puede saber de todo. Y el tío de la droga sabe de todo. Yo lo único que sé es que cada día tengo más miedo de poner la tele o escuchar la radio porque digo, madre mía, a ver, de las pensiones, que es lo que dicen hoy. Por lo que puedan decir, ¿no? De verdad. Yo estoy con... Vamos, no tengo ni ganas de vivir, te lo juro. O sea, es que me veo tan impotente. En manos de quien estamos, el gobierno que sea, que estén haciendo cuenta con nuestras pensiones. Ay, señora. Con lo que nosotros hemos luchado, con lo que nuestros maridos, que ya no existen, nos han podido dejar de su sueldo el 46%, que si era poco ahora ya, pues nada. Y todos los días yo escucho, quiero pensar que son, que dice el bulo, dicen que dicen que dicen. Yo esta mañana, como este señor que llamó antes, que habló, el que ha estado en contra, el grupo de sabios, yo no sé para qué se buscan sabios, si tenemos tantos ministros de Economía y de tantas cosas, pero se han buscado un grupo de sabios que todos estaban de acuerdo, menos uno. Y ese uno cuando ha explicado, de lo que yo me entero es que este señor, presidente, consejero, no sé qué, de lo que es que hacen una caja de pensiones, no, eso es que se paga para tener luego aparte una pensión. Sí, bueno, un fondo de pensiones privado. Este señor le interesa muchísimo que se hagan, que se hagan un fondo de pensiones. Ya he dado, hija, que es que con los años una se le va a la pensión. No, pero lo hemos entendido perfectamente, Pilar. Y ahora yo me pregunto, me pregunto, si hay que empezar a recortar de los más desgraciados, que somos los pensionistas, porque después tenemos poco sueldo, nos queda todavía menos, tenemos el copago, la medicina, la que tiene tantísimo medicamento como yo, que luego me falta con los ocho euros, esos que tenemos de tope, pero a mí me falta, porque yo tengo medicinas que el seguro no me las receta. Ni hay una que se le parezca. Y me cuesta 10 euros mensuales, esa sola. Ahora que si no quiero vivir, pues ya está, no me la tomo y se ha acabado. Y que luego de vez en cuando echan que están proponiendo subirse los sueldos. Este es el problema. Este es el problema. No tienen suficiente, no ganan suficiente. Pilar, yo este mediodía hablaba precisamente de este tema de las pensiones y me decía alguien, es que si hay 100, pues habrá que repartir los 100 que hay. Lo que no podemos otra vez es empezar a repartir 1.000, pedir los 900 que no tenemos a los bancos, volvernos a hipotecarnos, que vuelva a venir a Europa, que nos vuelvan a echar los leones. Y yo digo, si yo eso lo entiendo. Si yo como ama de casa sé es que no me puedo gastar más de lo que ingreso. Porque si no, las cuentas no me salen. Y no es que me guste, a mí también me gusta el solomillo y también me gusta la buena vida. Eso nos acostumbramos todos rápido. Claro, si es que yo me he tenido que dar... Pero yo creo que la sensación del ciudadano ahora mismo es de decir, bueno, me están contando esto a la vez que nos enteramos que se habían puesto de acuerdo, bajo cuerda para subirse el sueldo. A la vez que nos enteramos que resulta que a ellos que ganan cuatro veces más que cualquiera y que tienen las prebendas, que no tienen nadie, resulta que comen más barato que los niños de un comedor en el colegio público. Ellos comen más barato. Pero es que si se quieren tomar una copa les sale más barata que a ti y a mí, seguro. Pero es que... Y nosotros no tenemos el coche oficial. Y nosotros si nos tenemos que quedar en una reunión, de verdad que no nos llevamos ningún tipo de comisión ni ningún extra. Entonces, cuando estás escuchando eso, cuando ves que hoy a Bárcenas y a la mujer le han sacado tres cosas más, cuando ves que los eres cada vez eso se agranda más. Cuando ves de aquí, el de allí, el de la moto, me da igual rojo, azul, amarillo, colorado, rosa, me da igual. Pero es que ¿sabe lo que me está pasando a mí? ¿Qué está pasando? Que yo estoy con un lápiz, vamos, con un boli, haciendo cuenta de qué tengo... de qué tengo que prescindir. He prescindido del seguro de mi hogar. Rogándole al cielo que no se me rompa un tubo que yo moje a mi vecina de abajo porque no puedo arreglarlo. No puedo pagarlo. Y si los viejos tenemos... Tengo 70 años. Pero si no tenemos que vivir hasta los 75, porque nos ven al día siguiente de cumplirlo, una pastillita, nos la tomamos y a pase masa. Lo que dice es japonés. Lo del japonés. Sí, sí. Estamos volviendo... Oye, estamos volviendo... Yo cuando veo los niños que no tienen para comer, que en los colegios están dando las comidas una vez al día, digo, ¿estamos volviendo al año la hambre? No, estamos en el año la hambre. Estamos en el año la hambre. Cuando después de la guerra, aquello de la leche en polvo y estas cosas. Tremendo. Mira, yo soy una de las niñas, una de las niñas que cuando... que cuando no tenía para comer, no tenía para comer, me daban leche de los americanos en el colegio. No tenía para taparme y un carabinero que era amigo de un tío mío que trabajaba en el muelle nos dio un capote y con eso dormíamos tres en una cama y con eso nos tapábamos. Y las sandalias que hoy se pone la gente para meterse en la playa de estas de goma, yo las tenía en invierno con un boquete y un cartón dentro. Tremendo. Y eso vamos, al paso que vamos, me horroriza porque tengo tres nietos, yo no quisiera que pasaran por esta... Claro. ...este atropello. Sobre todo es irnos atrás. Es que vamos atrás. Es que vamos atrás. Cuarenta años, ¿no? Claro, y es que no lo ha pasado, pero los que ya tenemos una edad, yo me siento indefensa, me siento torpe. Me siento torpe. Pilar, no para de dar vueltas. Pilar, muchas gracias por venirme. La sonrisa que no la pierdas. No. Porque eso es lo último que tenemos que permitir. Porque no me cuesta dinero. Que encima nos quiten eso. Porque no cuesta dinero, si no, no nos reíamos siquiera. Pero es gratis, es como lo de dar besos. Muchísimas gracias por atenderme. Venga, un beso, Pilar, mucho ánimo. Venga, guapa. Es tremendo, ¿eh? Esto que tú has dicho, que bien se ha explicado, ¿eh? A mí es que me ha dejado. A mí me ha dejado. Una realidad, una realidad palmaria, está clarísimo. Esto que tú has dicho de Bárcenas y de la mujer de Bárcenas que lanzan a una serie de cosas y los seres de Andalucía y toda esta serie de cabrón que los seres de Andalucía, la juez Aldaya, se está aportando divinamente, vamos, lo está haciendo fenomenal. Bueno, pero tenemos ahí a dos o tres jueces aviéndome marea, ¿no? Esta mañana han imputado a tres primas, a tres primas que se apellidan Borbón 2 Sicilias. Tres primas del jefe del Estado. Eso es que tiene dinero con los sin. Primas segundas, es la realidad. Pero estos son que blanqueaban dinero, que parece que están en el proceso del blanqueo de dinero de la mafia china. Efectivamente, que ya tenemos cosas que están, el tema está más claro que el caldo de la ciudad. Pero es lo que digo yo, a alguien, por favor, a alguien que se le den bien las cuentas y que tenga tiempo, que pueda hacerlo, que empiece a apuntar todo lo que se han llevado de un lado y de otro. Que empiece a apuntar, a ver hasta dónde llega. Es número redondo. Tampoco hay que... Y que si lo devolvieran, ¿qué haríamos con el dinero? Tres mil de aquí, dos mil de aquí, seis mil de aquí, cuatro mil de aquí, dos mil de aquí. ¿Vamos a juntarlos? Que arreglamos las pensiones. A ver, ya verás cómo las ha arreglado. El problema es que al final es lo que dice muchas veces Manolo, pescaditos fritos que son siempre los que tienen que soportarlo todo. Yo porque no hay nadie que tire de la manta y que tire para adelante y que diga, ea, y que forme, sin ningún tipo de ideología, cada uno que tenga la ideología que quiera, pero luchar por un objetivo común que es la defensa de las pensiones y de los pensionistas. y montar un partido político única y exclusivamente de pensionistas. Se ha fundado. En defensa de los pensionistas y de las pensiones. Se ha fundado y ha fracasado. Yo lo que hago, se ha fracasado. Bueno, pues se han preado entre ellos. Seguiremos muy pendientes a este tema de las pensiones. Muy breve que... Tan breve como esto. Mira, a mí que ya tengo muchos años me entran muchas veces ganas de tirar la toalla y de dejar de todas las tonterías que estoy haciendo por el mundo porque me parece que la injusticia hay que intentar atajarla con el trabajo personal. Yo no puedo echarle la culpa a nadie sino hacer lo que yo pueda hacer. Y llamadas como la de Pilar son las que me aprietan a mí para decir no puedes tirar la toalla y a Manolo. Hay que seguir con la gente ayudándole a la gente como Pilar y como esos niños que esta mañana que he estado yo un rato en una cola me han llegado 14 personas pidiéndome por el amor de Dios leche para un niño. Y de verdad, estas situaciones los pequeños fritos los tienen que hacer lo que hacían los marengos juntarlos por la cola y hacer manojitos y a ver si ya va a hacer manojitos nos cargamos a todas estas gentuzas que nos están hundiendo el país porque efectivamente con todo lo que nos han mangado podíamos tener un país ahora mismo extraordinario con todo lo que hemos hecho de carretera cuatro veces la misma carretera con todos los inventos que hemos hecho con toda la rotonda y con toda la vida en pasta de dinero que no hemos gastado en chalaura teníamos un país distinto del que tenemos. A ver si de aquí para adelante tiramos de otra manera. Nosotros vamos a luchar por ello y en eso estamos. Pero si el dinero que costaba una carretera hubiera sido para el dinero que costaba una carretera y no se hubieran llevado el dinero la mitad por hacer una carretera por la comisión y por el enchufe y por el tal y por el cual pues tendríamos carreteras terminadas que están sin terminar porque esa otra mitad que falta para terminar es la que se han quedado. Ahí tenemos una Almería kilómetros que no tienen salida un ratito hablaba de la situación del Málaga Club de fútbol estamos en esta semana en la que estamos ahora una semana que puede ser crucial no solo en la parte deportiva sino también en otros aspectos y yo decía que aunque nosotros normalmente dejamos los temas deportivos para el programa de zona de deporte es cierto que ahora mismo la situación ha trascendido y ya no se está hablando de este tema solo en el entorno deportivo sino que se está tratando en el tema político a nivel político le voy a leer es un poquito larga pero se las voy a leer yo lo intento lo intento hacer rapidito la carta íntegramente la carta que ha hecho pública el vicepresidente del Málaga Moayá Sata que dice en esta ocasión he optado por dirigirme a vosotros refiriéndose a los aficionados a través de un comunicado oficial desde el club como preámbulo de una rueda de prensa que celebraremos próximamente en el Estadio de la Rosaleda en primer lugar quiero responder a todos los comentarios de carácter crítico que se vienen realizando sobre el presidente y propietario del Málaga Club de Fútbol Sheikh Abdullah Altani que bien lo he dicho si puedo decir otra vez desmintiendo categóricamente cualquier duda que pueda existir sobre su implicación en la entidad la involucración de Sheikh Abdullah con el club ha sido y es máxima como demuestra la inversión realizada que a fecha de hoy asciende a 140 millones de euros como podemos demostrar mediante auditoría externa a esta cifra de 140 millones habría que añadir la cantidad correspondiente a la adquisición en su día del club y a todo lo invertido en el desarrollo del malogrado proyecto del puerto de la Bajadilla sin embargo y pese a la apuesta decidida de la propiedad por llevar a cabo sus proyectos de inversión en Málaga y la Costa del Sol es necesario destacar los constantes problemas que hemos encontrado en cada una de las iniciativas que hemos intentado llevar a cabo derivado fundamentalmente de la falta de apoyo institucional de todos son conocidas las trabas a las que nos hemos enfrentado desde que decidimos involucrarnos en el proyecto de ampliación del puerto de la Bajadilla donde la falta de concreción administrativa ha imposibilitado que nuestro proyecto se lleve a cabo perdón si nos centramos en el Málaga Club de Fútbol también podemos afirmar que la entidad no ha recibido el apoyo institucional que necesitaba de unas autoridades que por el contrario sí han compartido el éxito deportivo esta falta de apoyo se pone de manifiesto en la imposibilidad de avanzar en la construcción de la ciudad deportiva que el club tanto necesita de nuevo por falta de acción y coordinación administrativa además mientras otros club cuentan con la ascensión de sus estadios municipales a precio simbólico la utilización de la Rosaleda supone para el Málaga un coste por temporada de más de 700.000 euros esta cantidad la perciben conjuntamente Ayuntamiento Diputación y Junta de Andalucía según contrato en vigor en concepto en concepto de canon anual en metálico contra prestación publicitaria y la entrega de 150 abonos y tres palcos VIP de 15 butacas para los partidos que se celebran en la Rosaleda más aún todo tiene lugar cuando el Málaga Club de Fútbol se ha elegido en el principal embajador de Málaga en el mundo llevando su nombre a más de 500 millones de personas en los cinco continentes según nos informa la Liga de Fútbol Profesional y la UEFA a la vez que en la temporada recién finalizada la actividad del club ha generado un impacto económico en la economía malagueña de 425 millones de euros 100 millones de gastos directos y 325 en valor de la dimensión mediática lograda lo que resultó en una aportación directa a la Hacienda Pública Española de 40 millones de euros pese a todo y ante las incontables trabas encontradas en el camino la voluntad del propietario es firme Shei Abdullah no tiene la intención de abandonar el club ni nunca ha pensado hacerlo su único propósito es continuar al frente de la entidad para construir un club más sólido cara al futuro siguiendo la normativa de fair play y equilibrio financiero impuesta por la UEFA y la Liga de Fútbol Profesional y supervisada por la propia Hacienda Pública Española no debemos estar preocupados por el futuro porque no será diferente al de otros club de nuestra liga adaptar nuestro presupuesto a la exigencia impuesta por las normativas financieras cara a la próxima temporada nos mantendrá entre los clubes que limitan en la mitad alta de la tabla clasificatoria de la competición esta es la carta íntegra que ha hecho dar a conocer Moayah Satad vicepresidente del Málaga y que hablaba en nombre de Abdullah Altani y inmediatamente ha habido la réplica por parte de la administración en esa carta le ha faltado decir malagueño es el peine para que no peine por su parte las administraciones y ante el revuelo que se ha montado han hecho también público un comunicado conjunto Junta de Andalucía Diputación Ayuntamiento de Málaga en el que dicen seis cosas una las instituciones públicas apoyan al Málaga de madera decidida permanente y con independencia de los resultados deportivos y de quienes sean sus propietarios Dos ejemplo de ese apoyo fue la construcción del nuevo estadio de la Rosaleda en el que las tres administraciones invirtieron 36 millones de euros y cuyo uso han cedido al club por un canon que nunca hasta la fecha se ha pagado Tres el estadio de la Rosaleda es patrimonio público de los malagueños y andaluces es un equipamiento que no se puede enajenar sin tener en cuenta los requisitos que para ello marca la ley y cuyo precio lo fijaría una comisión técnica atendiendo al parámetro que dicta la legislación vigente Cuatro Cociente de la amplia masa social de su vinculación histórica con la región la provincia y la ciudad y de la promoción que hace de Málaga el respaldo de las instituciones al club ha sido constante también se ha visto reflejado en la disposición de las administraciones para llevar a cabo el proyecto de la ciudad deportiva la llamada coloquialmente academia tanto el ayuntamiento como la junta las instituciones con las competencias urbanísticas para llevar a cabo el desarrollo han puesto todas las facilidades al club para su ejecución y siguen a la espera de una respuesta de los propietarios para su puesta en marcha Cinco las tres instituciones propietarias del estadio llevan cinco años planteando al club y a sus distintos propietarios un convenio para el uso a coste cero del club del estadio ese ofrecimiento sigue en pie Sexta como ha venido ocurriendo hasta ahora las tres instituciones públicas muestran su disposición permanente a recibir a los representantes de la entidad deportiva y escuchar sus propuestas para que el club siga creciendo y siendo motivo de orgullo para todos los malagueños y andaluces Estoy con la administración yo Con lo cual al final tú dices esto ¿Qué? Pero vamos a ver ¿Se paga cano? No se paga cano Bueno vamos a ver ¿Lo ponen fácil? ¿Me ponen zancadillas? Nuria aquí hay dos versiones una versión que puede que se haya hecho o escrito sin tener los papeles delante y se supone que la segunda versión que es la de las instituciones se ha hecho teniendo los papeles delante luego según eso alguien miente Hombre está claro que blanco y negro no puede ser a la vez o si miente los dos vamos a ver los papeles es que sería bueno ver los papeles Lo que pasa que yo lo que me temo de todo esto es que primero el aficionado se queda a cuadritos la criatura porque dice bueno ¿Quién me está mintiendo? ¿Quién me está mintiendo? ¿Quién me está mintiendo? Porque aquí hay aquí ha ido verás ¿Ganó Alonso o no? ¿O se retiró? Es que no es lo mismo O ganó la carrera o se retiró No es lo mismo pagar 700.000 Pero no puede retirarse y ya ve ganado la carrera Nuria no es lo mismo pagar 700.000 que no pagas nada Hombre hay una importante diferencia en mi casa y hay una importante diferencia entre que las instituciones estén abiertas a facilitarte las cosas para crear la academia y decir que se te han puesto todas las trabas y que no se te deja ir para adelante con ese proyecto Y lo de la bajadilla sale Por tanto yo lo que pido es que al final no sea el aficionado el que sufre El que está ahí y está con el esfuerzo económico de ponerlo y está ahí con frío con calor llueva ahí ¿no? Y no os digo ya los que encima viajan fuera y van acompañando al equipo y van la verdad es que jugar por parte de unos y otros yo como no tengo la información y no sé quién dice la verdad creo que lo más honrado es simplemente dar las dos versiones para que la gente las conozca y lo bueno es que aquí estaremos y al final de todo nos enteramos los papeles claro pero sobre todo que no se enrarezca más aún el tema y que si de verdad las dos partes quieren hacerlo pues que se sienten que hagan borrón y cuenta nueva si las dos partes instituciones y club quieren hacer la academia siéntense y háganla si las dos partes saben de la importancia de la promoción y de lo bueno que es pues llegan ustedes a un acuerdo si realmente están dispuestos a acceder gratis y al Málaga le viene muy bien no tenía que pagar eso pues acuerde en fin hay una cosa que nos ha comentado y que sale subliminalmente en la carta no yo no he comentado nada pero parece ser yo he leído íntegro lo que pone una y otra pero lo subliminal no le ha añadido nada pero parece ser que en otros sitios no ocurre parece ser luego hay un mensaje subliminal de que ocurren aquí cosas que en otros sitios no ocurren da a entender no lo dice no lo sé porque como hasta la fecha no me he visto yo en el proyecto de ampliación de un puerto pues no estoy yo no sabes cómo se ha solucionado si fuera un aeropuerto a lo mejor yo quisiera decir una cosita el jeje Altani vino a Málaga porque él es de Chico juntaba él es de Chico juntaba estampitas de Américo y de Pepe Aria y de Miguel y pues es una afición al Málaga porque él está toda la vida de Dios siguiendo al Málaga y estaba loco por hacerse mayor para venirse aquí echando una mano entonces cuando llegó aquí y no es una mano de pronto descubrió que había un puerto que hacer o que había una ciudad deportiva que la cual alrededor lleva un montón de tinglados que hacer ha sido así vamos eso es lo que quiere decir con la carta que como son tan buenos han venido a darnos unas cositas por lo guapos que son y al final pues las instituciones que lo han apoyado suficientemente pues llega un momento que dicen oye es que tú aquí has venido para poner un equipo de fútbol no para hacer lo que te dé la gana que esto no es jauja y me parece muy bien que le hayan puesto los pies a la pared y que se vaya a creer que aquí andamos los perros con los ganizas ¿cuál es la solución de esto? ¿lo que ha pasado al final? porque este se ha dado cuenta de que aquí no estamos tontos ni nos supamos el dedo ni los queremos tanto como para dejarle regalarle España así porque sí ¿quién sufre al final? el aficionado los pescaditos fritos pero vamos a ver que le nos hacen una ilusión nos crean una ilusión tremenda con un equipo extraordinario y que de pronto al equipo empezando por los jugadores los dejan desarbolados se han tirado todos los años jugando en precario sin saber si van a cobrar si van a cobrar y entonces pues al final ha sido un desastre con lo bien que vivan las cosas pero Manolo es verdad que en todo este rifirrafe hay gente que ha metido la mano pues claro porque es que ahí han aparecido los españoles listos que se han creído que el muero era tonto claro ya han metido la mano es que aquí nos creemos que porque se ha llevado una mochila y otro que han robado hombre pero aquí han robado y como dijo como dijo tú cuánto estás tomado aquí 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 muerto aquí huela muerto quien ha sido hombre es que ha llevado perdón es que a mí lleva razón es que al final pero al final lo que no pueden es pagar justos por pecadores ¿quién son los últimos? los pobres aficionados que se compran una camiseta que se meten embarcan en hacerse socios en Málaga que van detrás del Málaga por ahí y que resulten que los políticos vienen desesperados y se encuentran con un equipo desmantelado porque ahora van a echar este este a un entrenador que era extraordinario se tiene que ir porque no cobra esto también yo creo que somos muy tremendos esto pasa en todos lados en el Madrid va a haber muchos cambios en el Barcelona va a haber muchos cambios entrenadores entrenadores lo normal es que cambien pero aquí ya aquí ya lo estamos metiendo todo en el mismo paquete aquí ya ya ha habido malagueños que han visto cómo estaban vendiendo las sillas de la Rosaleda porque somos muy tremendos para todo también se va a Pellegrini en lo normal que sí claro en lo normal él si lo hubieran pagado y hubiera tenido jugadores no se va es que se va a ir pero ¿quién va a poner dinero? ¿lo va a poner tú? ¿o lo tiene que poner Artani? pero se lo ponga Artani que no diga que no lo pero que entonces que no diga que se va Artani pondrá lo que él quiera poner o le vamos a decir los demás lo que tiene que poner no, no pero que no nos cuente entonces la historia no le sea la culpa al alcalde está claro oye una cosa no tiene que ver este año el presupuesto de ellos no han perdido dinero este año este año no han perdido dinero y porque tuvieron la desgracia los dos últimos goles aquellos en dos minutos si no en Málaga sale un superavis por encima de todas estas cosas está claro yo lo que digo es que fijaros las directivas de todos los equipos de fútbol en que mano están es que no están presos lo están buscando y además que digo que lo que se meten ahí todas las directivas bueno algunas el 80% y es para hacer su negocio alrededor de yo lo que digo es una cosa porque todos al final trincan de los traspasos trincan pero tú preguntas de los del Barcelona los negocios que tienen montados en Brasil yo yo bueno si queréis añadir algo más y si no nos vamos porque si no hay en final hacemos el programa Núria que este es el programa de fútbol y que luego vendrá el deportivo si yo es que después viene el debate el debate yo he empezado yo he dicho simplemente que yo estoy con la administración sigo estando con la administración nosotros no nos hemos creído que el moro era tonto no 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 lo que ocurre es que el árabe que el árabe que no moro el árabe ha creído que nosotros si éramos tontos y el Málaga lo ha tenido el árabe de pantalla porque lo que iba buscando era la bajadilla y muchas más cosas y la bajadilla y muchas más cosas estamos en un estado de derecho y en un país que tiene sus leyes y las leyes hay que cumplirlas y este señor pues creía que estaba en Qatar que allí se hace lo que él dice y su familia dice y aquí no es así así que y el entrenador del Málaga se ha marchado porque la idea de él era quedarse en el Málaga se ha marchado por falta de proyectos deportivos y bueno vamos a dejarlo ahí porque también lleva razón lleváis mucha razón porque cuando llegó aquí todo el mundo se creía que porque venía con Silava también era tonto y entonces nos metieron un entrenador que aquello no había por donde cogerlo empezaron a cobrarle dinero por informes que no valían un duro cuando enteramos de lo que está hasta que este puso los pies en la pared o esto que es aquí me están tomando aquí por majareta es que los listos se juntan por todos lados y del mundillo este hay un ganadillo yo iba a decir yo iba a decir antes que se juntó el hambre con las ganas de comer lleva razón que es una expresión que utilizamos mucho y que describe muy bien la situación yo creo que aquí ha pasado un poquito esto se ha juntado el hambre con las ganas de comer nosotros tenemos que hacer un alto en el camino así que una pausa breve y enseguida regresamos ya para la recta final celebraciones reuniones empresas los momentos importantes vívelos con nosotros soldo en hoteles cubrimos tus expectativas bueno pues cosa más ligerita que buenos somos hemos ganado poco dinero esto vamos a ver me gustaría también en este repaso a la actualidad hacer referencia a las marchas que están organizando UGT y comisiones obreras que han salido de Córdoba de Antequera y de Puerto Real pidiendo un plan especial de empleo para Andalucía estaremos pendientes a ver qué repercusión tiene y vosotros creéis que a esta altura de película este tipo de iniciativas sirve que realmente alguien va a decir oye mira fíjate lo que están haciendo esta gente es verdad o es un gesto que bueno que los sindicatos tienen que hacer porque vamos aquello del derecho al pataleo que no nos lo quiten está casi todo inventado llámale PER llámale PAR llámale POUR pero está casi todo inventado entonces claro lo que hay que hacer es alguna señal reivindicativa para demostrar que el pueblo andaluz está vivo pero de ahí a que tengamos algún resultado inmediato hay una cierta distancia ahora como señal de vitalidad sigue buena y otro tema que me gustaría también incluir en este repaso a la actualidad ¿sabéis que en Málaga ya hay 8.000 negocios en manos asiáticas? que el comercio de origen chino ha crecido un 60% en Málaga en los últimos 5 años parece ser que la consigna en China es desbancar a Estados Unidos y lo que tienen claro es que lo tienen que hacer a través de Europa y entonces en los últimos años estamos viviendo y algo que a mí me preocupa yo os he comentado alguna vez a mí no me preocupa lo de los bazares lo de los restaurantes a mí lo que me preocupa es que están comprando toda la deuda y todo el tesoro público cada vez que saca algo se lo quedan los chinos esto es lo que a mí me preocupa y el vino de Rioja que el otro día me descubrí yo en el polígono un una asociación que se dedica a poner de acuerdo a todos los comerciantes chinos y tiene una exposición de vino de Rioja porque iba a venir gente a comprar para llevarse para allá a auténticas producciones estos señores son muy espabilados tienen mucho dinero y además están muy unidos son los que son muy importantes no es que estén en los Estados Unidos sino que ellos están muy unidos hay una asociación de empresarios chino creo que una presidenta ¿no? sí, sí la asociación de empresarios chino de Andalucía Leticia Scheng la hemos tenido aquí en nuestro programa de Intégrate Leticia Scheng Leticia está casando un malagueño no, un de Valladolid yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Nuria que el problema no son los bazares ni las tiendas ni los supermercados ni cosas de esas porque además se da la circunstancia de que estos chinos son de la China nacionalista el problema y el peligro está en los que compran deuda pública en los que compran empresas en los que compran producciones como dice Manolo de vino de Rioja los que ya están en Jabugo, Galaroza y en Tres Veles para ver los jamones que esos sí son de la China continental hay que distinguir ese es el problema hay que distinguir que son los chinos continentales que son los chinos de Mao exactamente los chinos de los bazares los chinos de los bazares son de la China nacionalista y vienen tiesos pero vienen de una región que tiene una tradición migratoria claro que allí como todo el mundo pues tienen los genes el emigrar eso es entonces es otra es otra historia y emigran porque entre otras cosas en la China nacionalista les dejan salir pero el problema económico que se puede plantear en el mundo es lo que tú a más alto nivel acabas de decir que es la deuda pública de los países europeos las grandes empresas mañana llega China y dice España a pagar lo que debes ven para acá pero sabéis cuál es su estructura económica y tenemos que venderle España vaya su estructura económica no se basa en ningún tipo de notarios ni de papeles ellos se prestan unos a otros con su nombre se dan la mano y devuelven hasta el último penique pero además sin intereses porque sabes que lo van a pagar imagínate tú eso aquí porque están todas las familias trabajando y yo entrevistaba a uno el otro día y le decía tú por qué abres los domingos dice yo mientras haya una tienda abierta el domingo de lo que sea estoy abierto yo el día que tienen todo cierro otro de los temas en este repaso a la actualidad tiene que ver con Diego Valderas coordinador hasta ahora de Izquierda Unida que después de 13 años de coordinar a la coalición en Andalucía da paso al liderazgo de Antonio Maillot pero a mí lo que me llama la atención yo cuando cuando me enteré de la noticia yo pensaba digo se retira de la política digo esto es raro no estamos acostumbrados a que la gente tenga fecha de caducidad en política pero sigue en política él va a seguir como vicepresidente junto en en coalición con el PSOE en la Junta de Andalucía y además no descarta pasar a la Comisión Ejecutiva Nacional es porque no le caben ya más cosas en la tarjeta en la tarjeta ya queda así con lo cual yo digo entonces entonces no es que te vayas porque quiere dejar que no pasa a nadie que es lo que está cambiando entonces que es lo que está cambiando esto es lo del primero claro bueno pero la noticia estaba ahí que después de 13 años liderando a la coalición de izquierdas en Andalucía y una mujer al frente del lo tengo aquí auxiliar de Jiménez que se ha convertido desde el pasado jueves en la primera mujer que lidera un sindicato en Málaga a partir de ahora al frente de UGT no por la cremallera sino por méritos propios bueno explica lo de la cremallera porque ha empezado con la cremallera va a terminar con la cremallera y habrá quien no lo entienda explica lo de la cremallera es que ha vuelto otra vez el señor Rubalcaba con el viejo cuento de las listas de cremallera es decir que tiene que haber un hombre y una mujer un hombre y una mujer con lo cual es totalmente totalmente absurdo tiene que haber una persona capacitada otra capacitada otra capacitada porque hemos conocido notables cremalleras incluso a nivel del gobierno de la nación donde había un inútil una inútil creo que me he explicado bien o no vaya como un libro abierto muy bien como una cremallera entonces a mi las cremalleras no me vale habrá que no sean inútiles no puede haber un útil un útil una útil me quedan seis minutitos en todas esas parafrenalias donde metemos a este hombre que va y se quema los bonzos delante de una institución porque está totalmente desesperado de que le digan que no que sí que no que te cojo que te dejo hasta que el hombre coge y se pegue a fuego en qué situación nos estamos encontrando desde el punto de vista ahora desde que hay ingleses que van y se tiran los hoteles de cabeza a las piscinas y el otro por otro lado que se quema los bonzos en qué país estamos pero la diferencia es además ya pero estamos locos por otro lado pero en este caso este joven que se quema los bonzos en este caso había ganado ya muchos juicios y había perdido o sea que ya venía por la parte legal ya muy quemado nunca más la redundancia por la parte legal es que lo último que habían hecho era quitarle las prebendas la posibilidad que tenía de vivir de vivir y entonces que es lo que le queda pegarse fuego yo me he quedado y yo me he quedado y asombrado por no decir otra cosa cuando he oído esta mañana al presidente del senado de la nación cómo se llama este buen hombre también lo han trincado con el cariño como se llama cómo se llama este buen hombre pío pues que este señor tendría que estar ya fuera de la política de esta mañana temprano todo lo que no sea eso le da el señor el PP el Partido Popular le da 4 millones un crédito de 4 millones y él devuelve los 4 millones y entonces su señoría le pregunta esta mañana que cómo es que no se lo notificó Hacienda dice yo es que no sabía que había se me olvidó yo se me olvidó yo no sabía que había que notificarlo como lo han dejado bueno esto viene a coalición del caso Bárcenas el juez ante los famosos papeles que aparecieron pues ha querido comprobar hasta dónde puede haber de realidad o no en esos papeles y había una serie de asientos uno hacía referencia a García y efectivamente se ha comprobado que sufrió un fue un atentado un atentado que hubo cerca de su casa y la casa se la dejaron y entonces le pidió al partido que le dejara un dinero para sin cobrarle interés porque los bancos le pedían muchos intereses y el partido se lo dio hasta aquí bien hasta aquí bueno verá ellos sabrán lo que hacen con su dinero igual que yo decido lo que hago con el mío el problema es que no declara que efectivamente ha recibido ese dinero automáticamente mire efectivamente nos puede pasar cualquiera pero si usted trabaja en la administración pública inmediatamente se va usted a su casa esto debería ser mira lo que tengo yo aquí que nos han presentado hoy anteproyecto de ley de transparencia pública está en concreto en la iniciativa para Andalucía aprobada en el consejo de gobierno del pasado 4 de junio y aponte detrás del libro de cites transparentes y los parlamentarios se suben en el sueldo en las dietas y dicen que estaba por ahí apuntado de algún lado que eso es transparente que claro hay que buscarlo pero que es transparente el problema el problema el problema de todo ya es triste que haya que hacer una ley de transparencia y que haya que decirle a los señores que se dedican a la política que no pueden meter la mano en el cajón que no pueden enchufar a todas las familias todo esto ya es triste que haya que decirlo pero en fin también tengo una alegría que es que el juez ha remitido al supremo para que se haga un suplicatorio para que el señor blanco el ex ministro de fomento y amigo personal de zapatero y azote natural natural de palar de rey bueno lo importante no es que fuera amigo lo importante es que era el número 2 pero añade que azote de él a mí que fuera amigo todo esto me recuerda azote de la derecha a que el hombre que había robado unos pocos de guarrillos llevaba aquí del hombro lo pilló la guardia civil y le dijo ¿a dónde va usted con eso? y le dijo ¿qué pasa? que llego a usted un guarro y dice ¡bicho, bicho! ¡bicho! ¡quita, quita! ¡quita, bicho! pues eso es lo que dicen los ministros estos que se mandan ¡ay! yo no, yo qué sé yo he pasado por allí me dieron 6.000 euros esto es aquello que yo he dicho antes de que el humo no hay que perderlo ¡ay, ay, ay! si me dejáis un minuto sí, pero no te dejo 30 segundos con vuestro permiso decir que el domingo empezó la cuenta atrás con la novena de los santos patronos que el día 18 o si alguno no lo sabe ¿es fiesta? es martes el martes 18 es fiesta en Málaga de San Sireco de Santa Paula ya ha comenzado la novena y que el domingo hay una ofrenda floral por favor algún clave rojo por ahí que tengáis para hacerle la ofrenda ¿rojo? rojo rojo es el color del martirio ¡amorao! ¿eh? y para la ofrenda floral que será el domingo ante este magnífico mosaico que hay en la de la Iglesia de los Martes eso es el domingo por la mañana y el martes que no se olviden que es fiesta y que hay procesión por fin en el día de los patronos 18 de julio festividad religiosa y fiesta local nosotros nos lo tomamos tan 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 al pie de la letra que el mismo lunes ya vamos a hacer una fiesta ya conocerán ustedes más detalles nosotros aquí pero venimos tú te vienes con nosotros tú te vienes con nosotros bueno nos tenemos que marchar ya que estamos metidos en el laberinto de la cofradía Nuria por favor canciones dedicadas yo decir que en la cofradía a la que yo pertenezco la cofradía de la misericordia ha habido elecciones de hermano mayor y ha salido don José María Flores como hermano mayor por aclamación y el primer teniente hermano mayor Manolo un hombre joven con un futuro con un presente esplendoroso y un futuro esperanzador y lleno de hincha yo estoy convencido que mi socio el chiquito les va a echar una mano para que lleven en la cofradía de la misericordia al sitio que se merecen los dos son muy capaces de llevar esta singladura a buen puerto grande ese chiquito bueno pues nos tenemos que marchar gracias Rafael gracias Manolo gracias Juan Manuel muchas gracias también a todos los compañeros por estar ahí y nos vamos a ir dedicando también el programa de hoy a los 5.247 malagueños que en el mes de mayo han conseguido trabajo ojalá que todos los meses podamos decir que hay ese número o mucho más todavía de malagueños que empiezan a tener la oportunidad que empiezan a ver la luz al final del túnel enhorabuena a esos 5.247 malagueños y ojalá que ese tipo de noticias buenas podamos darlas pero vamos de continuo todos los días cada vez que podamos lo dicho muchísimas gracias a todos buena semana cuídense mucho y nos vemos chau chau Gracias por ver el video.